La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen mal, sino por aquellas que se sientan para ver lo que pasa. Muchos padecen de síndrome de intestino irritable. La licenciada nos hablará sobre la nueva propuesta de alimentación FODMAP. Muchas son las personas que padecen síndrome de colon irritable. Y los nutricionistas nos basamos en la sintomatología. Si tiene constipación, nos basamos en el aumento de fibra distribuida a lo largo del día. Recomendamos agua y también la realización de actividad física. Y si hay diarrea, tenés que suspender la alimentación por lo menos 4 horas, ingesta abundante de líquidos y se hace una progresión alimentaria. En la actualidad, investigadores están resolviendo esta situación con una dieta que se llama FODMAP. ¿Y qué es eso? Es un plan de alimentación basado exclusivamente en evitar aquellos alimentos que produzcan fermentación intestinal. Es decir, ¿por qué se produce? Porque existe a nivel intestinal una absorción incorrecta de nutrientes. Y esto hace que se desarrolle esta sintomatología o constipación o diarrea. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los alimentos que tenés que evitar? Trigo, derivados, cebada y centeno. Frutas como la cereza, el durazno, la mora, la manzana, el mango, también la pera y la sandía. Condimentos y verduras como el ajo, alcaucil, brócoli, coliflor, champiñones, también los espárragos, el puerro, la remolacha y los repollitos de Bruselas. Tampoco se prescriben las legumbres de ninguna especie, ni tampoco, aunque estén bien cocidas. Lácteos se prescriben sin lactosa. Y de acuerdo a la tolerancia de la persona se va a ver si tolera o no el yogur y los quesos. La miel también es un alimento que fermenta y hay que tener presente con los edulcorantes artificiales. Por lo tanto, tenés que saber leer las etiquetas con estas denominaciones. Sorbitol, manitol, isomalt, maltitol, ixilitol. ¿Cuál sería un menú recomendado? Desayunos y meriendas, té o café con leche sin lactosa, pan sin gluten, que se realiza con cereales que no contengan gluten. Es decir, de maíz, de arroz o de trigo sarraceno. Vayamos a los almuerzos. Un bife que no se queme a la plancha con ensalada de lechuga, tomate y pepino. Una papa hervida y fría en la ensalada. Como postre, melón. En la cena, pescado sobre un lecho de cebolla y tomate. Ensalada de zanahoria y repollo. Y una porción del tamaño de tu puño ya cocida. De arroz común. Como postre, una banana. Teniendo en cuenta estos aspectos, vas a poder ir mejorando la sintomatología intestinal. ¿Por qué cerramos los ojos cuando rezamos, cuando lloramos o cuando soñamos? Porque sabemos que las cosas lindas en la vida no se ven, pero se sienten con el corazón. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!